Es muy linda experiencia porque con todo esto de la pandemia estamos trabados. Yo por parte de Castillo Azul no puedo ir a trabajar y esto era como un ingreso más. Y algo lindo porque nos juntamos todo el grupo. ¿Cómo vienen las ventas un poquitito? Y un poco floja. Se vende algo, a veces no, a veces sí. ¿Qué estás ofreciendo? Cosa de billutería. ¿Cómo qué? Collares, pañuelos, llaveros. Tratando de salir de todo esto para poder usar un poco los materiales que tenemos para confeccionar. El caso mío es en telas. Y bueno, gracias a Dios desde hace muchos años soy una de las primeras que estoy con el grupo, así que ya más conocida. Pero bien, acá tratando de pasar esto. Me comentabas, ¿utilizás el reciclado? Claro, uso todo el reciclado y bueno, las obras que sobran del taller de costura. Bien. Como lamentablemente no tenemos pedidos, entonces bueno, tratamos de usar lo que hay, porque tampoco se puede mandar a comprar, así que bueno, usamos lo que hay. La idea un poco de la feria es eso, poder expandir un poco más lo que venimos haciendo las artesanas, los artesanos de acá de Morteros, como para hacernos más conocidos. Aparte, compartir con los otros artesanos también se genera una energía muy linda. Y bueno, la idea de la feria es que se pueda fomentar cada vez más el consumo local, un poco más consciente, apoyando un poco la economía regional. Así que es a eso lo que apostamos y por eso también esforzándonos para sostener la feria en el tiempo, ¿no? Ahora sí, contanos un poquitito lo que estás ofreciendo. Ok, yo particularmente ahora estoy haciendo todos objetos decorativos de concreto. Tiene toda una onda industrial, son sobre todo macetas con distintos cactus suculentas. Hay algunas lámparas, relojes, pero todo que tiene que ver con la decoración del hogar. Necesitamos, lo que es la parte mía, yo estoy ofreciendo todo lo que es reciclado en tela. Cuando es, si a alguien le gusta un motivo, lo hago por pedido. Y bueno, por lo menos estamos de a poquito arrancando, pero bueno, es lo que hay hoy en día. ¿Cómo vienen las ventas y cómo vienen también las ventas a través de las redes sociales? Porque es la única forma de tener el contacto directo o de ventas que no se podían trabajar. Sí, sí, no, no, con las redes sociales hasta ahora va bien porque por ahí algo ayuda. No digamos mucho, pero ayuda en todo sentido. Pero no, no, están marchando.